La reconstrucción de la carretera principal de Santa Cruz-Jojocotlán del tramo del Parque del Amor al Monumento a Juárez lleva un 45% del avance total y se espera que al término de la semana se llegue al 50%. Así lo detalló para MVM Televisión el superintendente de la obra, Saúl Osorio. Ahorita tenemos el 45% de la obra, en esta semana llegaremos al 50% que era nuestra meta a mes y medio de inicio de la misma y igual estamos en el que quería alcanzar la meta que sería hasta mediados de septiembre terminar y concluir la obra que son 6 kilómetros. Las expectativas de terminar todo el trabajo en tres meses siguen en pie a pesar de que la mañana de este martes se pararon las actividades por algunos minutos luego de que integrantes del sindicato Libertad intentaran detener los trabajos pero luego de un acuerdo del que no se quiso detallar, las máquinas y trabajadores continuaron sus labores. Son problemas de los sindicatos pero ya todo arreglado. ¿No afecta entonces este tema? No, en ningún momento, en ningún momento vamos a continuar y vamos a trabajar normal. Efectivamente, nuestro contrato es nada más lo que son la carpeta asfáltica, algunas guarniciones y algunas obras de trenaje. Lo demás pues ya lo tendría que, no sé quién sería a cargo de esto, ¿no? Con imágenes de Citlal y Aragón, informó para MVM Televisión, Celestino Chacón.